Mi sultana, espero no haberla asustado. No soy muy fácil de asustar, Davut Pasha. Supe por qué el vizir Halil Pasha estuvo aquí ayer. Escuché que se casaran pronto. ¿Eso es un problema? Temo que sí. No entiendo por qué. No me gusta no hablar claro, tampoco con palabras complicadas. Pero desde que la vi, cuando por primera vez vi sus ojos, me dije, esto es todo, ella es la razón de mi vida, tal como ahora. ¿Cómo te atreves, Pasha? No vuelvas a decirme esas cosas. ¿Qué pasa, Dilruba? Te escucho. Madre, lo he estado pensando. Lo de Halil Pasha no es buena idea. Creo que no me espera un buen futuro con él. Sería mejor casarme con otra persona. ¿Como quién? Por ejemplo, el segundo vizir, Davut Pasha. Davut Pasha. No he oído nada bueno sobre él hasta ahora. Es un hombre cruel. Tiene muchos enemigos. También tenemos muchos enemigos, madre. Dilruba, ¿por qué dices eso? ¿El Pasha fue a hablar contigo? ¿Acaso te dijo algo? ¿Te amenazó con lo de la concubina? En absoluto. Además, nos ayudó poniendo en riesgo su vida. La suerte está echada. Halil Pasha envió un mensaje. Hablará sobre el matrimonio con tu hermano Ahmed. Pedirá autorización. Está hecho especialmente para ti. Úsalo para ir a la mezquita mañana. Nuestra gente te verá por primera vez después de tantos años. Deben ver cómo su príncipe Mustafa ha resultado ser un príncipe valiente. Deberían decirlo para que el sultán se sienta amenazado y envíe a sus verdugos a matarte. No, prefiero quedarme aquí. ¿Por qué, Mustafa? ¿Cuánto tiempo más te mantendrás encerrado aquí? Libérate. Eso te hará bien, créeme. Ellos me matarán. Me van a matar. De ahora en adelante nadie podrá hacerte daño. No lo voy a permitir. Te lo prometo. ¿Confías en mi hermano? No confíe, príncipe. Ella jamás te protegió antes. Menos lo hará ahora. Nadie puede protegerte, excepto yo. ¡Basta! ¡Cállate, maldito pinján! ¡Cállate! ¡Cállate! Mustafa, ¿quién es pinján? Mustafa, ¿estás bien? Hermano, ¿estás bien? No, no es nadie, Dilruba. Puedes... Puedes dejarme solo, por favor. Necesito descansar. Por favor. ¡Hotter 예 Bolden! ¡Aquí debe! No es nadie! No es nadie! ¡Gracias! ¡Jastro la policía! ¡Jastro la policía! Quiero, pues yo le hago mas en su lugar. ¡That viene al mundo de una police! ¡No!